Como hemos podido apreciar en las primeras presentaciones, nos hemos podido dar cuenta de que la tecnología blockchain se puede considerar una tecnología madura para acometer y desarrollar una serie de soluciones. Aún queda camino para que esta tecnología se adapte para cubrir determinados casos de uso concreto, pero ahora mismo contamos con el potencial tecnológico para desarrollarlo. Asimismo, existe la capacidad técnica por distintos profesionales para desarrollar las soluciones y nos ha quedado claro que con esta tecnología se promueve lo que es la creación de nuevos modelos de negocio, oportunidades de colaboración que no conocen ninguna frontera física y que nos permiten avanzar en lo que es la innovación dentro de cualquier empresa de cualquier sector. Esta innovación tiene que venir en la forma de distintos productos y servicios que sean atractivos para los clientes finales. ¿Y quién es mejor que las propias empresas que conocen mejor a sus clientes para poder definir qué características tendrán estos nuevos servicios que hagan uso y que aprovechen las funcionalidades de la tecnología de la tecnología? Es en este contexto cuando las compañías verdaderamente adquieren un rol esencial en este proceso de innovación de nuevos servicios y se vuelven en la pieza fundamental en este proceso de catalización para desarrollar nuevos servicios que verdaderamente tengan valor para los ciudadanos y para los usuarios finales. Vamos a comenzar con esta mesa redonda. Tenemos entre los participantes a CNP Partners, es una compañía de seguros española, filial del grupo CNP Assurances, que cuenta con más de 160 años de historia y es la cuarta aseguradora de vida en Europa y la primera aseguradora de personas en Francia. Especializada en seguros para la protección de personas, CNP Partners comercializa una amplia variedad de productos de vida, riesgo, ahorro y previsión, así como productos de protección de pagos y lo hace a través de un modelo de negocio multicanal con distribuidores del canal financiero, mediación, brokers y affinities, y multipaís, con presencia en Italia y Portugal. Actualmente la compañía está inmersa en su proceso de transformación digital, acometiendo iniciativas y proyectos innovadores para situarse en la vanguardia del mercado. Por parte de CNP Partners tenemos a Ebe Regagnon, responsable de estrategia y planificación. También tenemos representación de Cepsa, que es una compañía energética global que opera en todas las fases de la cadena de valor de los hidrocarburos. Fabrica productos a partir de materias primas de origen vegetal y que además tienen presencia en el sector de las energías renovables. Actualmente Cepsa está inmersa en un proceso de transformación digital, que tiene como objetivo preparar a la compañía para afrontar el entorno cambiante en el que nos encontramos, adaptarse a los nuevos modelos de negocio y maneras de trabajar e integrar las nuevas tecnologías en sus procesos productivos. De parte de Cepsa tenemos a Daniel Garrote, quien es el responsable de Industria 4.0 y Blockchain y lidera todos los proyectos de la compañía relacionados con tecnologías emergentes. Adelante Daniel. Asimismo tenemos representación de Customer Combs, quienes son especialistas en la comunicación con cliente, además de terceros de confianza y tienen como prioridad estar en la vanguardia tecnológica para ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes. Como parte de Customer Combs tenemos a Juan Miguel Hernández, quien es responsable de desarrollo de negocio tecnológico. Y también para completar la mesa redonda, volvemos a contar con Teresa Martín de Repsol, quien anteriormente ya hemos presentado y con ella tenemos cerrados los participantes de esta mesa redonda. Pues bien, como podemos ver, todas estas compañías que están aquí representadas tienen un común denominador, que todas están comprometidas con la innovación. En principio están ya relacionadas con esta tecnología y pues ya nos pueden aportar un poco ya de lo que es la percepción que tienen de ellas y sus experiencias. A mí me gustaría comenzar esta mesa redonda lanzando, digamos, una pregunta abierta de cuáles fueron las motivaciones o cuál fue el momento en el que esta tecnología llegó a vuestros despachos, en qué momento comenzaron a valorarla como algo que podían llegar a implementar. ¿Cómo es que blockchain llegó a vuestras compañías? Bueno, entonces, nosotros en el sector asegurador... Hola. Sí. Nosotros en el sector asegurador, que es un mercado que radica sobre la confianza, no os vais a asegurar con una aseguradora con la que no confiáis, una tecnología que radica en la transparencia, en la seguridad de los datos, impidiendo la manipulación sobre toda la cadena de valor, por supuesto nos interesa. Después, si una mayoría de las personas entienden el impacto o lo perciben, una minoría conoce realmente cómo usarla, lo hemos visto, cómo la entiende de verdad. Entonces, había un interés muy fuerte por nuestro sector y unas ganas de aprender de ella y por eso nos hemos lanzado en estos proyectos. Buenas, ¿qué tal? Por parte de Cepsa, como se ha comentado en la introducción, nosotros llevamos un año y medio, aproximadamente año y medio, dos años, en un proceso de transformación digital de la compañía y en ese proceso nosotros creemos que la base tiene que ser el cambio cultural de las personas de la compañía más allá de la tecnología y de los facilitadores que tengamos para ello. Pero estos facilitadores también son importantes. Y dentro de ellos estamos trabajando con diferentes tecnologías emergentes y creemos que blockchain es una de esas tecnologías que va a ayudar a cambiar algún modelo de negocio, probablemente, y que nuestra visión es que como tecnología probablemente no tendremos en pocos años el killer, la aplicación killer, que haga que blockchain tenga sentido para todo, pero sí creemos que será una herramienta que los departamentos de IT de las grandes compañías acabarán incorporando para ofrecerla en las soluciones que den a las compañías. Estoy muy de acuerdo en lo que ha hecho el compañero de Naturgy. Para mí el primer titular que daría es que blockchain no es un modelo de negocio, es una tecnología y lo que tiene que ayudar es o bien a mejorar los modelos de negocio que tenemos actualmente o ayudar a identificar nuevos modelos de negocio. Completamente de acuerdo. Buenas. Pues nosotros, como veis, ahí pone, además de pertenecer a Mailtec, Customer Coms. Mailtec es una empresa con más de 25 años de experiencia en comunicación al cliente. Principalmente veníamos del mundo impreso, surgió Customer Coms, en el que nos dimos cuenta que había que dar el cambio, aunque era en contra nuestra, creábamos nuestro propio competidor. Y además de comunicación al cliente, somos terceros de confianza, es decir, podemos hacer comunicaciones legales y claramente vimos que blockchain era una red de confianza y dimos el salto incluso creando un competidor nuevo contra nosotros. Y a día de hoy ya tenemos un smart contract que hace sellado en Alastria y que le da, no voy a decir validez legal, porque todavía la regulación no está al tanto, pero bueno, siempre que haya un paso tecnológico, nosotros vamos a dar el salto, aunque sea en contra nuestra. ¿Funciona este? Sí. Bueno, como he comentado antes, la transformación digital entra dentro del plan estratégico de la compañía desde hace tiempo. Tenemos varios hub con diferentes tecnologías, estamos con RPA, estamos también investigando temas de 5G, de temas cuánticos. El blockchain es uno de los hub que estamos apostando fuerte por el dentro de la casa, porque además creemos que también está muy alineado con los valores y la política de la compañía. Como comentaba mi compañera, el tema de la transparencia, la seguridad es algo importante y creemos que dentro de las, sobre todo dentro de las transacciones comerciales, es algo que o renovarse o morir. O sea, lo comentaba, me parece que Almudena antes, o te transformas o te metes en esto o te quedas anclado en el pasado. Entonces, nosotros creemos que esto va a ir adelante y va a tener un futuro, un presente, que es lo que es ahora mismo. Pues, justamente, esa es la siguiente pregunta que me gustaría que comentaseis, que es precisamente, ¿cuál es vuestra visión sobre esta tecnología? Ya habéis tenido primeros acercamientos con ella, pero ¿creéis que es una tecnología pasajera, una tecnología que todavía le falta muchísima madurez o cuál es vuestra visión en general sobre el estado de esta tecnología? Bueno, empiezo yo para hacer al revés la cadena. Bueno, yo realmente estoy en un caso de uso, por lo tanto, creo que además estamos dedicando bastante tiempo con bastante pasión y bastante creemos en ello. O sea, tenemos fe en ello, creemos en ello. Por lo tanto, yo voy a contestar que evidentemente esto va a seguir, va a seguir. Siempre pongo un ejemplo, porque a mí cuando me llegaron con el tema del blockchain, yo no tenía ni idea de lo que era esto que es blockchain, ¿no? Pues como cuando empezó internet. Empezó internet y yo decía, bueno, ¿y ahí esto qué es? Además, te daba la sensación que era como un ojo que todo lo ve, ¿no? Y ahora estamos, siempre pongo el mismo ejemplo, estamos haciendo la declaración de la renta telemáticamente por internet. Es decir, internet cuando empezó, todos nos daba miedo meterlos en nuestra casa, ver su ordenador a ver qué va a pasar, ¿no? La red. Blockchain creemos que, bueno, es que no creemos que vaya a ser el futuro, es que es el presente, es que se está utilizando. Se está utilizando para el bitcoin, que eso es algo real. Y ya estamos viendo que cada vez hay más casos de uso en temas de negocio. Lo importante es hablar de negocio. Hablar de negocio y aplicarlo en los negocios. Vale. Como hablas de visión, pues hablamos de hacia dónde estamos yendo nosotros. Nosotros hemos vivido la época en la que se mandaba una póliza a un cliente. Nosotros estamos en la parte de generación o de comunicación con el cliente. Lo hacemos siempre para un tercero. Hemos vivido como el devolver firmado era un horror. O sea, nadie devolvía firmado a una póliza o poca gente. Luego hemos dado el paso. Estamos viviendo la época, vamos a decir, de la firma digital. En la que, bueno, pues consigues más firmas. Es una comunicación, vamos a decir, más tradicional, más digital, más online. Pues a través de email, a través de un webframe. Y obviamente creemos que el siguiente paso será toda esa interacción con el cliente. Hablo mucho del sector asegurador, porque es con el que trabajamos principalmente. Pues será automática. Además, que los propios clientes van a querer que sea más simple, más inmediata. Yo me imagino mi hijo, que es un consumidor al momento, que no entiende el cine. Pues que no va a entender un proceso de reclamación. Algo que esté dioso. Oye, me lo envías por fax y duplique. No sé. Yo ya mismo, esos procesos me cuestan. Pues siguientes generaciones van a querer inmediatez en todo. Y en eso es en lo que estamos nosotros ahora trabajando. Por nuestra parte, yo creo que todos pensamos más o menos lo mismo. Nosotros creemos que es una tecnología que ha venido para quedarse. También creemos que es una tecnología a la que todavía le falta bastante para estar asentada, ser madura y poder incorporarse a determinados modelos de negocio. Pero en cualquier caso, hasta aquí ha llegado, lo vamos a tener que usar. Como he comentado antes, creo que de aquí a un tiempo, no se habría que decir si un año, dos, cinco, tampoco creo que mucho más allá, será una tecnología que, estará implantada en las compañías y en los departamentos de IT. Y cuando hay un proyecto, igual que ahora pensamos, si un proyecto queremos hacerlo on-premise o nos vamos a la nube, o si vamos a hacer un proceso de analítica predictiva sobre dispositivos que tenemos nosotros en planta, y si lo vamos a hacer también en la nube y en qué nube lo vamos a hacer, o si podemos hacer algo en un edge computing abajo, etc. Todas esas decisiones creo que en los próximos años empezaremos a sacar también como una alternativa para muchos de esos casos de uso blockchain como herramienta y como solución a alguno de los problemas que haya. En ese sentido, soy positivo. Lo que no soy tan positivo es en que lo tengamos ahora mismo y creo que todavía hay bastantes cosas en las que trabajar. Eso por un lado, en cuanto a proyectos internos. Y para mí una clave también de lo que nos puede aportar blockchain es algo que yo creo que es una de las filosofías con las que nació, que es la de que podamos colaborar con diferentes empresas. En nuestro caso ahora mismo estamos colaborando con Repsol en un proyecto bastante grande, con Repsol y con otras compañías, y esto es algo que hace unos años probablemente no tendría mucho sentido, no lo habríamos creído, que pudiéramos estar dos competidores colaborando en una plataforma que además, si va bien, nos va a permitir que confiemos en que el trabajo que haga Repsol nos sirva a nosotros y nos ahorre a nosotros costes y de la misma manera que lo que hagamos nosotros le pueda servir a Repsol. Para mí eso es un punto a favor que lo hemos conseguido con blockchain y que hasta ahora no teníamos algo con lo que hacerlo. Bueno, para completar lo que han dicho mis compañeros, creo que estamos en un momento de transformación digital muy interesante porque ponemos realmente el cliente en el centro de esta transformación, no solo los procesos, la empresa internamente, y justamente el blockchain por su red, por su estructura, nos permite poner al cliente en el centro. Y para el sector asegurador ofrece oportunidades muy interesantes para adaptar nuestra oferta a las necesidades nuevas de la sociedad, como decía mi compañero, de inmediatez, de transparencia. Entonces, los seguros entre particulares, como la energía distribuida, lo podemos pensar, seguros al uso, para que el cliente ya no tenga que preocuparse ni de la gestión de su contrato, ni de reclamar pagos, ni… Todo esto será más fácil para él y entonces para nosotros también, para reducir fraude, conocer mejor nuestro cliente, tarificar mejor, reducir riesgos en general. Entonces, creo que es para durar que hay que ver un poco las interacciones con las otras empresas, el ecosistema que tenemos alrededor, administraciones y empresas, y resolver unos obstáculos que tenemos todavía por delante. Aquí en estas respuestas que han aportado nuestros compañeros, verdaderamente podemos apreciar una capa adicional de las bondades que aporta esta tecnología, que es precisamente el favorecer el desarrollo de servicios que pongan en el foco, que pongan en el centro a los usuarios finales. Que para poder llegar al diseño de esos servicios tan personalizados, da espacio para lo que es el tema de que también introducía María al principio, el tema de la co-petition, poder colaborar empresas que incluso son competidores típicamente y que puedan unir fuerzas, compartir conocimiento para poder desarrollar servicios de mayor calidad y siempre focalizados en el usuario final. Ahora también me gustaría lanzar la pregunta respecto, en las primeras presentaciones por ahí estuvimos viendo las distintas fases que componen el proceso de adopción de la tecnología, y tal vez sería muy ilustrativo para nosotros, si podéis compartir un poco en qué fase os encontráis. Si recordamos, había una fase temprana en la cual las compañías, los usuarios se interesan principalmente por conocer un poco la tecnología, desambiguar conceptos, y luego viene una etapa intermedia en la cual ya se comienzan a promover pruebas de concepto, pilotos de manera interna, hasta alcanzar ya una fase completamente madura, en la cual los servicios ya se ponen en producción. ¿Podéis compartir con nosotros vuestras experiencias, más o menos en qué fase os encontráis? Bueno, nosotros en CNP Partners estamos más en una fase de aprendizaje, de pruebas de concepto, pilotos, pero la verdad que es un proceso un poco iterativo, test and learn, empezamos, analizamos, emprendemos un poco, y bueno, no damos todavía el gran salto a producción por los obstáculos que tenemos, pero la idea es realmente familiarizarse con la tecnología, y sobre todo entender los casos de uso útiles para nuestros clientes, nuestros partners y nuestros colaboradores, por supuesto. Bueno, pues si seguimos la ronda, nosotros, como os he comentado, estamos en un proceso de transformación digital que empezó hace relativamente poco tiempo, y en este proceso estamos trabajando de la mano de todos los negocios de la compañía en identificar oportunidades, necesidades, y bueno, iniciativas en las que se puedan hacer cosas con diferentes tecnologías. Blockchain está muy presente, estamos trabajando con todas estas áreas de negocio, y tenemos primero una parte inicial en la que estamos ayudándoles a entender lo que puede aportar Blockchain, estamos haciendo muchas acciones internas, trayendo a muchos proveedores que nos cuenten lo que se está haciendo fuera en el mercado, nos fijamos mucho, aunque no debería decirlo aquí, pero estamos en confianza en lo que hace Repsol, por ejemplo, por ser la empresa más parecida a la nuestra, y eso lo vamos trasladando a nuestros negocios para intentar sembrar la semilla y que ellos vean las posibilidades que hay y nos pidan ayuda para sacar adelante diferentes proyectos. Eso por un lado. Por otro lado, con los negocios que están más maduros, sí que estamos haciendo ya pruebas de concepto y pilotos internamente, y tenemos una tercera pata, que para mí es la más interesante y sobre todo la que nos puede abrir las puertas hacia dentro de la compañía, que es la de colaboración con entidades. Lo que os comentaba antes, el proyecto en el que estamos colaborando a través de Alastria, con Repsol, Ferrovial y alguna otra compañía, o, por ejemplo, otra prueba que hemos hecho con CLH, que iban a estar aquí al final, no han podido estar, en el que también hemos hecho una colaboración con ellos, y los resultados, en unos casos son mejores, en otros peores, siempre aprendemos, y creemos que el futuro va por ahí, haciendo colaboraciones tanto externas como buscando casos de uso internos. Bien, nosotros tenemos un Smart Contract en producción desde hace un año, es un Smart Contract que hace sellado de comunicaciones a clientes, deja prueba de veracidad en la red Alastria, que es la que elegimos como, que nos daba esa credibilidad a la hora de hacer un sellado, obviamente no tiene la legalidad que tiene una autoridad de timestamping, y entonces lo tenemos que seguir haciendo en paralelo, pero estamos en producción hace un año, con nuestro nodo y con el Smart Contract funcionando. O sea que lo que estamos es pensando ya en los siguientes, Smart Contract. En nuestro caso, bueno, me parece que lo he comentado también antes, nos llega la tecnología blockchain, lo primero que, la primera fase es empaparse un poco de qué es, estuvimos en sesiones de divulgación, muy importante también, y lo dejo aquí hablando en alto, es venir a este tipo de sesiones, nosotros a todo lo que nos invitan, solemos ir, de oyentes también, porque siempre te llevas algo nuevo, tienes la posibilidad de relacionarte con un montón de gente que te cuenta visiones totalmente diferentes, es una tecnología emergente y a ti no se te ocurren muchísimas cosas que al resto sí. Entonces esa fase para nosotros es importantísima. Entonces la siguiente fase fue la de, una vez que tienes una pequeña idea que te crees que sabes pero no sabes, tienes que decidir dónde aplicarlo, porque es lo que hablábamos, no hay que tener un uso racional del blockchain, no aplicarlo a cualquier proceso de entrada, que luego se pueda aplicar a todo, por supuesto, pero para hacer una prueba. Entonces comenzamos con una prueba de concepto en el que obtuvimos un resultado muy rápido, ¿por qué? Porque empleamos lo que os comenté de la metodología Yai, que nos ha ayudado muchísimo al problema que teníamos, teníamos tecnólogos, gente que programa, que escribe en blockchain, pero que no sabe de lo que es una nominación, lo que es un barco, lo que es una gran corporación como puede ser Repsol. Hasta que nos hemos puesto en marcha, gracias a esta metodología de entregables pequeñitos en poco tiempo, hemos conseguido, y conseguimos, yo creo que fueron seis, siete meses, tener un producto, que es con el que luego fuimos, en desarrollo, fuimos a mostrarlo. Y siempre digo lo mismo, yo he estado trabajando de comercial y en mi vida me habían quitado un producto de las manos, joder, o un comercial le sienta mal, tú tienes que vender, ¿no? Y la realidad es que a la gente le, bueno, o sea, no te dejaban prácticamente ni hablar, ¿no? O sea, les gustó, entró, quiere decir que realmente blockchain existe, porque existe esa esencia de colaboración, porque todos los de la cadena de suministro, que es un sector muy específico, creo que ya estamos metidos en ello, y el siguiente paso que dimos, podríamos haberlo puesto en producción, lo que teníamos, pero estábamos solos, nosotros no, eso no es blockchain, o sea, estar solo Repsol allí, no consideramos, es una opinión nuestra, no consideramos que eso sea blockchain. Decidimos ir a la siguiente fase, que es a integrar interlocutores, a crear el ecosistema, un sistema de verificación con las diferentes partes comprometidas en el proceso. Y en eso es el punto en el que nos encontramos ahora, en la creación de ese ecosistema, lo tenemos consolidado, y estamos en el punto en el que estamos decidiendo, ahora mismo, el next step es ¿pasamos a producción o continuamos creciendo mediante una prueba de concepto que económicamente te permite crecer y te permite seguir explorando? Pasar a producción, no lo he comentado antes, se lo tenía en la diapositiva y aprovecho. La implantación de la tecnología es lo que es quizás un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ese miedo, miedo a cómo está el sistema, el marco regulatorio, cómo está, no lo sabemos, nadie nos dice las cosas así como muy claras, tienes miedo, miedo de las personas al cambio, antes lo he dicho un poco de broma, pero es verdad, puedes tener esa sensación de oye, si blockchain lo que hace es eliminar interlocutores, ostras, es que a lo mejor me va a eliminar mi puesto de trabajo. ese miedo existe en las personas que estamos trabajando en las operaciones. Y por otro lado, la conexión que tienen que tener las plataformas, y aquí ya no solo hablo de blockchain, eso pasa con cualquier plataforma digital, la conexión con los sistemas tradicionales que tenemos en las corporaciones, los ERPs, que en nuestro caso trabajamos con SAP. Pues bueno, se te plantean ciertos frenos a la hora de decidir poner en producción directamente una tecnología emergente como esta. Pero puede que sea nuestro siguiente paso, ya que tenemos el ecosistema creado. Como bien sabemos nosotros, la tecnología blockchain aporta una serie de funcionalidades concretas, que es el tema de la inmutabilidad, poder tener las garantías de que la información que guardamos ahí no va a poder ser modificada por nadie. Tenemos también la funcionalidad de mantener copias precisamente de esa información de manera distribuida en distintos repositorios de información. Tenemos también lo que es la capacidad de auditar esa información que guardamos en esos repositorios. Y también tenemos la capacidad de transferir valor o tokenizar cualquier activo, representarlo en la blockchain y operar su comportamiento en él. En ese sentido, también sería importante también conocer un poco en vuestro sector concreto alguna de estas funcionalidades que podáis identificar como que tiene mayor aplicabilidad, mayor capacidad de que sea explotada o todas en conjunto son igualmente explotables en cada uno de vuestros sectores. Bueno, en nuestro caso, una de nuestras ambiciones es la de tokenizar un valor dentro de, sin irnos del proceso del caso de uso, que si vamos más allá y escalamos de forma horizontal, tenemos otros casos, pero en el caso de uso de nominaciones, una de las ambiciones que tenemos que ya estamos trabajando en ello, estamos haciendo lobby con los diferentes interlocutores, es tokenizar el valor del activo que estamos moviendo. Estamos moviendo, tenemos un cargamento de bases de 9 millones de euros, 10 millones de euros, tokenizar la propiedad de ese producto que es un BL. Lo que pasa es que es un poco lo que comentábamos antes, que sí, es cierto, yo digo, estamos, la blockchain está, pero queda todavía pasos por dar porque yo no sé, no me imagino al capitán del buque sin su papel, su papel, pero sí que creemos que podemos hacer el año que viene posiblemente en paralelo una tokenización de un BL aunque vayamos con el BL en papel, de manera que vayamos poco a poco integrando a los diferentes interlocutores de toda la cadena en esto, ese es el gran reto, o sea, el gran reto es que creemos que todo se puede aplicar, Smart Contract por supuesto, pero tenemos que estar todos, te hay que dar todavía algún que otro paso. Pues nosotros menos tokenizar todo lo demás. Obviamente nos interesan, pues estamos en todos los temas que sean de identidad, nos interesan todos los temas que tengan a ver con custodia, nos interesan todos los temas que tengan a ver con firma, que al final es dejar pruebas de identidad en un documento y en esto es en lo que yo diría que nos aplica básicamente todo, al ser terceros de confianza, pues la identidad, la custodia de ese documento que nos toca y la propia, el propio Smart Contract en el que ese contrato suceda. Obviamente, pues todavía hemos vivido el traspaso de la firma en papel a la firma digital, pues todavía estamos en ese traspaso, pues obviamente el siguiente paso pues costará un poquito todavía. en mi caso yo creo que probablemente la característica o la aplicación más interesante de blockchain ahora mismo podría ser un poco lo que has dicho tú la identidad digital, la potencia que tiene que cada entidad que participa en un blockchain sea dueño de sus datos, los tenga custodiados él mismo y pueda proporcionarlos o dejar que los vean otras entidades o cederlos, pero teniendo siempre la gestión y la autoridad sobre esos datos eso para mí es fundamental y eso abrirá un montón de casos de uso algunos ya los estamos explorando y otros vendrán y todavía ni siquiera los tenemos en los roadmap en nuestro sector también creo que es muy interesante el tema de la trazabilidad a través de características como la inmutabilidad la transparencia porque todos los nodos tengan esa copia genérica de todo lo que está pasando creo que es interesante para el tema de la trazabilidad de combustibles creo que entiendo que en el tema eléctrico igual es más sencillo que cuando estás creo que es más fácil entiendo que es más fácil un kilovatio hora que un litro de gasóleo para esa trazabilidad pero creo que ahí se pueden hacer muchas cosas y me consta también que Repsol ha hecho alguna cosa de muestras de laboratorio que nos parecen muy interesantes para esa trazabilidad dentro del laboratorio bueno hay bastantes casos de uso y luego si no nos centramos tanto en un sector concreto sino en una gran corporación todos tenemos departamentos de compras de recursos humanos legales y en esos departamentos creo que también hay bastante aplicación a través de esa transparencia y de esa trazabilidad y luego en una cosa concreta en nuestro caso y también por el background que tengo yo que vengo de hacer cosas de IoT y de Industria 4.0 creo que hay un punto por explorar en las microtransacciones entre dispositivos por los típicos IOTA y ese tipo de plataformas que puedan permitir hacer tanto la validación y la confiabilidad entre diferentes dispositivos físicos como las microtransacciones inmediatas entre ellos eso creo que también es un tema por explorar Bueno hay muchas cosas que son posibles y como lo he dicho puede tener mucho impacto sobre nuestra oferta en general por el momento lo que a corto plazo parece más alcanzable es toda la automatización de unos procesos que no dan valor no aportan valor entonces como mis compañeros hemos empezado a trabajar mucho el tema de la identidad y la certificación integridad de los documentos lo que nos permite actuar sobre todo el ciclo de vida del cliente desde la adquisición hasta el postventa pero el obstáculo como decía mi compañera es crear un ecosistema para poder sacar toda la ventaja de la tecnología que da el blockchain por ejemplo que una identidad esté certificada por una empresa permita una certificación de todo el ecosistema y así para el cliente no tener que compartir de nuevo todos sus datos y que sea inmediato o como decía mi compañero lo mismo entre objetos y con Internet of Things que es cada vez más importante las posibilidades son muy interesantes entonces como podemos apreciar ahora mismo el tema de moda de gran interés para las grandes compañías dentro de lo que es la oferta de blockchain está muy centrada en lo que es la gestión de la identidad identidad de personas identidad de procesos identidad de cualquier elemento entonces podemos de alguna manera asegurar que ese es precisamente uno de los grandes temas de intereses sobre los cuales tenemos que poner foco en los próximos años a ver de qué manera de qué manera evoluciona sobre todo alineado con el marco legal en ese sentido me gustaría que si pudieseis compartir un poco vuestra experiencia en base a los proyectos internos que habéis desarrollado otros proyectos que os habéis enterado de fuera cuáles son los beneficios inmediatos que podéis ver de esta tecnología o sobre todo también muy importante qué problemática podéis ver a la cual se puede enfrentar cualquier desarrollo basado en tecnología blockchain bueno inmediatamente lo que se puede ver es el beneficio de ser más eficiente en nuestros procesos de poder ofrecer otro tipo de oferta y de servicio a clientes servicio oferta que me parece más adaptado a las necesidades o aspiraciones de nuestros nuevos clientes la dificultad bueno pues el marco legal como dijimos la tecnología es más rápida que la reglamentación entonces tenemos que bailar entre estas dos realidades constantemente también el nivel de madurez a lo mejor las criptodivisas están un poquito más maduras pero otro tipo de casos de usos no lo son todavía entonces es difícil desarrollar una solución de nuestro negocio core sobre una tecnología que no está del todo madura además bueno las aseguradoras o los bancos tenemos sistemas y un legacy muy importante y entonces adaptar todo esto este legacy a esta tecnología es complicado y por fin terminaría que un beneficio también de estos proyectos es la cultura no es solo una tecnología es una nueva forma de trabajar de ver las cosas y entonces a nivel de transformación digital internamente es muy interesante pero también es un problema hay un obstáculo cultural también al desarrollo del blockchain incluso con el cliente decía que la confianza era muy importante es algo muy importante con el blockchain y el cliente en general no sabe realmente lo que es el blockchain entonces para incluir al cliente todavía estamos un poco lejos y tenemos que ganar esta confianza como decía mi compañera estamos como el internet en los años 90 hay que poco a poco con casos de usos a lo mejor pequeños y un efecto un poco bola de nieve ganar el cliente ganar nuestros competidores que al final serán nuestros partners para poder desarrollar algo a largo plazo y estable yo creo que no voy a aportar mucho más estoy de acuerdo en que una de las principales ventajas es lo que ya se ha comentado de poner el usuario ya sea interno externo cliente proveedor en el centro eso relacionado con la identidad digital que tenga la capacidad de decidir que puede hacer que datos facilita etcétera para mí eso es una ventaja fundamental otra sería que también se ha comentado la colaboración entre el cambio cultural para que podamos colaborar con empresas no solo lo decía antes no solo con Repsol en este caso por ser la empresa rival digamos pero incluso con otro tipo de empresas podemos colaborar nosotros con un banco que a lo mejor en otro ámbito no tendría mucho sentido no por precisamente porque nos dedicamos a negocios diferentes y podemos encontrar esas sinergias para hacer proyectos juntos yo creo que plataformas como Alastria que no sabemos si al final será la mejor será la definitiva o si habrá muchas Alastrias pero creo que el enfoque ese es el bueno ahí tenemos empresas energéticas tenemos startups pequeñas que están desarrollando cosas concretas tenemos bufetes de abogados que están viendo toda la parte legal bancos que ponen la parte de monetaria o de transacciones hay un ecosistema muy grande en el que pueden salir un montón de casos de uso yo creo que eso es la mayor fortaleza y la mayor debilidad creo que la tecnología todavía le queda bastante que no está del todo madura y por ejemplo enfocado a un caso de uso que hemos tenido os lo cuento rápido un ejemplo nosotros al principio intentamos sacar adelante un caso de uso que era muy sencillo sobre el papel y que seguramente muchos habéis trabajado en algo parecido que era el tener una Cepsa Coin una moneda propia nuestra y poder hacer pagos intercompany entre las diferentes entidades de Cepsa nosotros al final somos una empresa grande tenemos empresas que están operando en Estados Unidos en China en Japón en todas las partes del mundo y aunque tengamos muy buenos acuerdos con los bancos para hacer transacciones entre las empresas esas transacciones son volúmenes gigantes y teníamos el problema de que muchas veces simplemente el hecho de que una transacción que sale hoy de Madrid y llega a Nueva York en un día o en dos días aunque no tuviera comisiones solo por el cambio del euro a dólar podía haber una diferencia de que llegaran 10.000 euros más o 10.000 dólares más o menos o 100.000 eso con la tecnología poniendo como decíamos por debajo la tecnología blockchain podríamos solucionarlo teniendo esas criptomonedas que se intercambiaran luego en cada banco en origen destino y lo tuvimos que parar porque en aquel momento estábamos yendo con Banco Santander y nos dijeron que era muy complicado que aparte de tener que tener la misma entidad bancaria o unos acuerdos muy fuertes pero sobre todo la misma entidad bancaria en origen y destino bueno ellos estaban en Estados Unidos podíamos hacerlo pero había muchos temas legales muchos temas con Hacienda había muchas cosas que todavía no estaban claras como iban a poder ser entonces ha sido un caso de uso que se nos ha quedado aparcado y que a lo mejor cuando evolucione un poco más dentro de varios años podemos retomarlo y puede ser un éxito pero a día de hoy teníamos esa limitación que no era tecnológica era más legal entonces creo que eso es una limitación que tenemos bueno beneficios que hemos obtenido pues obviamente la transparencia el dato está disponible en el diario o en el ledger a cualquier persona también la confianza la confianza ya no solamente depende de nosotros como tercero de confianza sino de toda la red de todos los miembros que están dentro de la red limitaciones que hemos tenido pues diría que al final es una tecnología nueva a mí me ha sorprendido que pues que es algo que hay que aprender es algo que hay que ponerse a ello es algo que que lleva su tiempo pero que bueno una vez estás es una gestión de proyecto más obviamente si tienes el conocimiento funcional y tecnológicamente pues te apoyas en un experto pues la cosa es más fácil y bueno yo les voy a dar un poco de caña a las aseguradoras voy a decir que que creo que que o espabilan o surgirá esa aseguradora descentralizada igual que han surgido empresas de energía y demás o sea surgió ha surgido Amazon el corte inglés luego se dieron al e-commerce yo aunque parece que no pero ya he vivido estos cambios y bueno es una tecnología que está aquí y que hay que ponerse manos a la obra pues eso renovarse o morir que es lo que bueno yo creo que uno de los por no repetirme porque estoy totalmente en línea lo que comentan ellos creo que uno de los grandes beneficios es que genera oportunidades o sea es algo tan nuevo que genera oportunidades nosotros hemos tenido muchas oportunidades que hemos ido aprovechando como por ejemplo pues el proyecto que hemos expuesto hoy ¿no? hemos tenido la oportunidad de sentarnos con un organismo público con la autoridad portuaria de Cartagena para Repsol los puertos son hubs muy muy importantes como me puedes corroborar mi compañero de Cepsa por donde entran crudos sacamos productos son entonces genera oportunidades de hacer relaciones de generar relaciones que es muy importante y luego esto se puede llevar a la práctica con un ecosistema ¿no? por otro lado también quiero reforzar el mensaje del cambio de forma de trabajar o sea el cambiar la forma de trabajar unido a lo de los modelos de negocio ¿no? es que es que blockchain va a generar modelos de negocio completamente diferentes porque tenemos que cambiar la forma de trabajar se está cambiando en el mundo por lo tanto tenemos que hacerlo y blockchain va a empujar a hacer esto smart contracts la tokenización la identidad digital que antes no lo he comentado pero efectivamente en Repsol también tenemos un proyecto muy potente de identidad digital que además digo que me encantaría que nos uniéramos nominaciones Noms for All a la identidad digital ¿qué sentido tiene tener roles en una plataforma si no tengo la identidad digital? ¿cuántas personas no tienen todavía hay gente que no compra por internet porque tiene miedo ¿no? de me van a hackear la cuenta la identidad digital creo que es una de las grandes de los grandes beneficios que está aportando la sociedad el blockchain entonces como podemos apreciar el marco legal vigente sigue siendo una barrera que en cierto punto pone límites a cualquier actuación que queramos desarrollar utilizando esta tecnología aunque la propia tecnología le falte todavía por madurar se cuentan con los elementos necesarios para construir cosas pero casi siempre el obstáculo principal es precisamente el marco legal aquí me gustaría un poco referir ese concepto que se conoce por ahí como la la simetría en la penalización a la sociedad tal vez el marco legal va un poco lento por intentar regular temas para penalizar cosas de acciones que puedan desarrollar personas que tengan malas intenciones y con ello está penalizando a un número mucho más grande de personas o ciudadanos que lo que quieren es beneficiarse de esta tecnología ahí se ve claramente la simetría en lo que es la penalización de las acciones y ya bueno ya por último ya solamente para terminar pues me gustaría dar espacio para que diese vuestras últimas palabras algún consejo a las empresas que todavía les falta dar el último paso para comenzar a adentrarse o hacer cosas en esta tecnología o comentar cómo veis que va a evolucionar esta tecnología dentro de dentro de vuestro sector concreto se va a consolidar va a dejar de ser una parte paralela que se desarrolla a los sistemas corporativos y formará parte ya plenamente de ellos o algún consejo que pudieses dar a cualquier otra empresa yo creo que es un buen momento para lanzarse realmente porque si no hay prueba de concepto no se puede entender realmente el blockchain yo personalmente era como casi todos los clientes creo que oía hablar entendía un poco pero hasta que realmente no te pones en el proyecto y entiendes toda la complejidad y el interés de esta tecnología no hay que realmente lanzarse y creo que es accesible ahora en España sobre todo con esta red alastrea con unos expertos como AT-Sistemas y que no hay que tener miedo sobre todo como decía mi compañero que si no nos morimos y no cambiamos entonces hay que lanzarse lo único que matizaría diciendo que la blockchain es una tecnología entonces es un medio no un fin entonces no hay que hacer pruebas por hacer pruebas hacer blockchain por hacer blockchain porque está de moda y que realmente antes de lanzarse pensar en el caso de uso volver a lo esencial que es la necesidad que el cliente quiere que cuál es nuestro objetivo si no nos vamos a lanzar en proyectos que al final va a complicar los procesos en vez de simplificarlos que es el primer objetivo que tenemos con esta tecnología blockchain y bueno añadiría solo a nivel de evolución que podríamos tener como tenemos cada vez más internet of things con la tecnología 5G que viene el hecho de que pasamos de un móvil first a un voice first ahora vamos a tener aún más información aún más acceso a nuevas cosas que creo que enriquecerá mucho el blockchain entonces hay que probar ahora con pequeñas cosas para poder desarrollar poco a poco un verdadero modelo con blockchain yo añadiría una cosa que lo comentamos en determinados foros que nos hace mucha gracia un blockchain porque todavía hay bastante hype y se intenta muchas veces buscar un problema para el que aplicar blockchain sin saber si el problema existe entonces yo mi consejo sería que cuando estéis tanto si sois empresa final que estéis buscando soluciones para vuestros negocios como si sois proveedores que vayáis a ofrecer servicio que no busquéis una solución para un problema que el cliente o que no existe en el cliente o en el departamento donde sea yo creo que hay que analizar muy bien los negocios hay que saber muy bien dónde están las oportunidades y con todo muy claro cómo funcionan y dónde están las oportunidades evaluar si blockchain puede aportar o no porque nosotros nos encontramos con muchos proveedores y mucha gente interna de la compañía que nos vienen con una gran idea para aplicar blockchain y que a la pregunta de qué aporta que no tengamos ahora no saben responder entonces creo que es importante no quemar la tecnología porque cuando pasa esto el director que hay en la reunión acaba diciendo que entonces blockchain no sirve para nada y creo que no tenemos que cometer ese error entonces yo diría que intentemos ver dónde puede aplicarse y dónde no y que lo usemos como se ha hablado aquí como una herramienta más una tecnología más que igual que tenemos otras tantas y que van a salir cada vez nuevas tecnologías que la evaluemos y que veamos si tiene sentido o no y si no es aquí pues tendrá sentido en otro lado y bueno y como segunda idea lo que ya hemos comentado también de que esto nos ayude a generar sinergias entre compañías y sacar nuevos modelos de negocio mejorar los que tenemos pero sobre todo colaborando entre nosotros ya sea a través de plataformas como Alastria o otras que vendrán pero yo creo que el potencial está en esa colaboración Bueno en ecosistemas B2B cerrados yo creo que está claro que es una realidad o sea ha habido ejemplos y en nuestro caso de puertas para adentro pues ha sido fácil adoptar la tecnología y yo diría que en los antiguos sistemas EDI o no sé cómo definirlos pero bueno al final ecosistemas B2B es una realidad o sea ya existen cientos de casos en nuestro mundo pues me ha gustado nuestro mundo más hacia el mundo B2C me ha gustado escuchar la conferencia de la energía y ver que que hay casos hay casos pues dentro del mundo energético pues esto ya existe y y yo creo que si existirá ese cliente que va a demandar esa inmediatez en los procesos esa transparencia ser soberano de mi identidad tener un seguro por uso incluso pues un ejemplo que se ha comentado antes también de pues ahora me interesa me conecto a esta aseguradora o me conecto a esta otra estos cambios no tiene por qué ser una aseguradora descentralizada en este caso sino una aseguradora un poco más pensando en los millennials una generación en la que ellos pues no entienden esto para ellos es todo ya 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 y ya pues bueno este problema lo vamos a tener seguro lo vamos a tener seguro y por eso nosotros ya estamos trabajando en ello pues para que cuando nuestros clientes tengan el problema pues poder tener una solución que ya sabemos que funciona bueno yo el mensaje que me gustaría lanzar es uno que mi compañera Nazareva y yo que hemos estado trabajando ahí como digo en el barro con esto es lo que en la compañía llaman el dare to win o sea atrévete no tengas miedo porque como decías no es un fin o sea es que es una red y tú puedes construir sobre esa red lo que tú necesites y como decía y encriptar lo que tú creas dentro de tu compañía que se puede hablar con los departamentos de jurídico de fiscal los eventos que tú consideres que tienes que encriptar y luego también otra cosa por compartir lecciones aprendidas es que no tienes por qué tener una ambición de cubrir todo un proceso porque efectivamente entonces te encuentras con un bloqueo interno llegas a tu dirección y te dicen no te lo compro porque esto te va a costar y qué retorno me estás dando y qué retorno das con una tecnología emergente si damos podemos dar pero nunca se sabe hasta que no lo pruebas entonces se puede empezar con algo pequeñito probar y no tiene un coste muy elevado por lo tanto yo animo a todo el mundo a que lo intente aplicar en procesos donde realmente el concepto de seguridad transparencia y trazabilidad son relevantes no en cualquier cosa yo por ejemplo a veces me hablan vamos a trazar nosotros tenemos un track and trace track and trace en internet una plataforma tradicional estamos montándola en el que vamos posicionando el contenedor en cada punto bueno pues a lo mejor no tengo por qué encriptar el posicionamiento del contenedor en cada momento en cada milla del mar encriptemos lo que es necesario vamos a atrevernos a hacer tiene un coste que no que es asequible y creo que los beneficios son mucho más allá de la agilidad rentabilidad creas ecosistemas y oportunidades muy importantes así que yo animo a todo el mundo a que lo haga y por supuesto quien esté interesado en conocer más a fondo nuestra plataforma o charlar con nosotros sin ningún problema estamos abiertos y encantados genial pues con esto finalizamos la mesa redonda nos ha quedado claro la gran utilidad que aporta esta tecnología nos damos cuenta de que no conoce de fronteras en ningún sector tecnológico y que bueno que a día de hoy ya podemos desarrollar cosas interesantes con ella muchas gracias a todos por vuestra participación ha sido muy interesante y gracias a vosotros por vuestra asistencia aplausos